... ... ... ¿Te recuerdo algo que te vio? ... ... ¿Qué me tiene que recordar? No sé, a un video que tiene nadie ... Eres un icono, tío ¿Qué te pasa, tío? Es para liberarlo Liberarte, tío ¿Puedo saltar? Este es tú Venga Me pegaría una hostia Me cargaría la silla, la mesa, la lámpara El emperador de destino Oye, este vídeo lo vas a ver en México ¿Te acordarás de mí? Lo voy a borrar ahora mismo